10 días, ¿no? No, 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 no. Mientras le masajean, a ver, le pregunto su nombre. Sí. ¿Cómo se llama? Lucia. ¿Desde hace cuánto se tiene dolor? Desde hace como dos años. ¿Tiene alguna enfermedad crónica? Sí, soy diabético. ¿Desde aquí de Jicotepec? Sí. ¿Cómo es? Hay una enfermedad crónica. ¿20 sesiones de 400 pesos o más? ¿Se pone el cálculo? ¿Para mí? Eh, examente, examente. Ve, ve. De doctora, practica, mejor que digo, ve. Ve, ve. Que está practicando mejor. Tu practicas mejor que su maestra. Sí, eso es correcto. Uno se pone, uno masaje. Eso. Ahí, completo, presionado. Presionado. Hay un dicho, el alumno supera al maestro. Sí. Otro repiso es decir, el profesor siempre es floja. Ahí mismo, ¿verdad? Sí. 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 Maestro también. Siga dando masajes. Tenga. Sí. Sí. Sí, mamá. ます. No hay falta. Sí. Un cuantos. Hoy tiene práctica. O sea, el costo es normalmente lo más alto, 3 o 4, 5 pesos. Pero uno, ¿verdad? Ya, ya. Dábale precios. Ah, 10 veces. Así sigue. Ok? Además, después de 10 sesiones, el día que fue, no dice, no me enamoran nada, no me contenta, no pagan nada. ¿Qué le parece? Un compromiso. ¿Qué le parece? Mañana vendré otra sesión. ¿Ok? ¿Cómo sientes? Sí, de acuerdo. ¿Cómo su dolor? Pues sí, maestra, que obviamente todavía no lo siento. Claro, necesito, necesito seguir masaje.